Estamos de regreso. Reanudamos nuestras actividades a distancia y presenciales contando con un protocolo de medidas sanitarias para el retorno seguro a la wire. Al ingresar a nuestras instalaciones es recomendable la toma de temperatura, el uso de gel antibacterial, cumplir con las medidas de distanciamiento social y utilizar de forma obligatoria y adecuada el uso de cubrebocas sobre la nariz y boca. El aforo de los espacios cerrados es limitado y los lugares disponibles están marcados con una señal. Dentro de las instalaciones podrás encontrar información visible y de seguridad que se deben seguir durante la visita o estancia. Para mayor información contamos con un protocolo de medidas sanitarias para el retorno seguro que puedes consultar en nuestro sitio web. En la wire estamos listos para recibirte. Te esperamos.